Puede sentir que no es lo que él hubiera deseado, pero puede jugar, va a jugar. Necesita jugar. Oye, ¿y qué pasó? ¿Cómo les pasó? Cuidado, cuidado, qué mala salida, gol. ¡Gol! ¡De Juárez! La red se mueve en fútbol en tus manos del cel. Mauro Lainez se aviva y se equivoca Nico Biconis. No lo puedo entender, no lo puedo creer. Salió a dos por hora Biconis.